buenas gente como están soy shadow th y estamos en mi face reveal que no hubiera logrado sin el apoyo de todos ustedes ya somos dos mil suscriptores bueno me agarró tarde ya somos como dos mil cien pero ahí vamos y se los agradezco mucho es algo que en mi vida me hubiera imaginado yo jamás esperé haber no se haber podido llegar a tan alta cantidad de suscriptores y todo esto se lo debo a ustedes se los agradezco demasiado muchas gracias sigamos creciendo y de vuelta con el tema del vídeo porque no sólo voy a mostrar mi rostro sino que vamos a hacer un tier list un tier list de los personajes de sonic forces speed battle que vamos a hacer aquí pues voy a acomodar a los personajes del más bueno al más malo en mi opinión ustedes pueden opinar diferente está súper bien pero quiero aclarar que en este vídeo voy a dar mi opinión acerca de los personajes no se tomen nada personal y bueno disfruto vamos a empezar con el tier list de sonic forces así que voy a poner a grabar la pantalla de mi computadora vamos a ver perfecto ahí está vamos a hacer un anuncio y lo pongo ahora ok empezamos con espio este es un personaje bastante sólido que quiero decir que bueno tiene los remolinos siento que es un buen ítem para atacar desde lejos tiene un turbo que es decente no me quejo pero sus minas bueno es cierto que antes estaban peor pero no sé no hacen mucho daño no le quitan rings a los rivales te invierten los controles eso es verdad pero no siento que sea como de los mejores personajes que tengan combinación de minas y posibilidad de agarrar tres proyectiles por lo que yo pondría a espio en la categoría de sigue siendo un muy buen personaje por sus estadísticas también pero yo lo dejaría en el b ok seguimos con wave wave es bastante mejor que espio ambos en el remolino sin embargo wave tiene una mejor trampa y un mejor turbo por lo que yo ahora pondría en el tier a ahí arriba muchos de hecho la usan para subir trofeos y no es un personaje molesto o no pues no es un personaje roto para que digas hay que pereza me toca contra un wey entonces además de decente es bastante bueno seguimos con ice slicer jet o jet patinador sobre hielo yo lo pondré en la categoría c porque bueno es cierto que muchos se quejan porque no es un buen personaje sin embargo en niveles altos él llega a ser bastante veloz y tiene bastantes ataques de hielo lo cual lo hace bastante bueno no lo pongo en el tier b porque bueno los ataques de hielo no suelen hacer que tus rivales reciban un gran daño solo los ralentizas o puedes hacer que se estampen con un muro o con otras trampas de los rivales pero siento que un personaje con los tres ítems con efectos de hielo no es como que la mejor opción yo usaría espio en vez de usar el jet patinador sobre hielo pero aún así sigue siendo un buen personaje ahora vamos con el protagonista sonic el erizo sonic de hielo yo lo voy a poner a la par de wave en el tier a ya que este personaje tiene una de las mejores combinaciones del juego pones una unas minas de hielo congelas a alguien y les pegas bolas de fuego es una técnica muy común en este personaje y sin embargo muy efectiva y su turbo bueno no es tan bueno pero tampoco es malo porque pues es bastante rápido no dura mucho pero si te da buena ventaja puedes sacarle provecho a su turbo y bueno pues lo pongo en la misma categoría que wave quizás no lo pongo por delante de wave pero si lo pongo en la misma categoría vamos ahora con el jet normal este jet yo lo pondría delante de espio porque bueno ambos personajes son muy similares tanto espio como el jet que tiene jet que lo hace especial bueno sus minas sus tornados siento que son mejores que la mina de confusión de espio por el hecho que roba rings y pues frena más a los rivales que las trampas de confusión de espio ambos tienen un proyecto y muy similar ambos roban ítems con él pero lo bueno de este es que sus proyectiles los bajos en pues ralentizan a los rivales lo cual es decente bastante bueno diría yo para mantener la primera posición el doctor ekman es el siguiente vamos a ver ekman yo lo pondría no sé pongámoslo en el tier C pero no creo que sea de los más altos del tier C porque bueno su turbo es bastante bueno muy bueno es rápido y dura bastante sin embargo no hace daño y se retrasa un poco al activarlo creo que es lo mejor que podemos rescatar de ekman sus trampas que son los la guardia de honor pues es bastante buena para poner en lugares donde la gente pues no se lo espera puedes romper muchos batniks con ellos les gita objetos a los rivales pero no hacen tanto daño eso es así y el valkyrie su objeto principal su ataque principal pues yo diría que es uno de los más malos porque sólo puedes agarrar uno no hace tanto daño y es demasiado fácil de esquivar por lo que yo lo pondría en el tier C pero no lo pongo delante del jet patinador porque no sé no se me hace mejor que el ok seguimos con omega omega de pro omega de best lo pongo ahí porque bueno omega es uno de los mejores comunes del juego de eso no cabe duda sin embargo hay algo que le falta no sé creo que sus stats no no son tan buenas creo que es un poco un poco lento o pesado no sé bueno pues tiene las minas explosivas eso lo hace bastante bueno ya el turbo el electro turbo que pues atrae rings y si tienes a un omega de nivel bajo pues eso te va a ayudar para obtener rings más rápido y tenerlos 100 pues más antes en la carrera pero los bichos moto los moto bags no no me terminan de gustar tanto como las bolas de fuego de sonic o incluso los remolinos de wave porque bueno las bolas de fuego pegan bastante los bichos moto no los remolinos atraviesan paredes los bicho moto no y no sé siento que omega no es tan bueno como sonic y wave por eso lo pongo ahí sigue siendo tier a en mi opinión pero no es así como superior a sonic y wave vamos con team sonic o actualmente conocido como movie sonic sonic de la película a ese personaje yo lo voy a poner aquí en el tier 6 porque bueno su trampa eléctrica es una de las peores yo diría que es la peor trampa de todo el juego no me gusta para nada sin embargo tiene los remolinos de los cuales estábamos hablando ya anteriormente y a mí se me hace un muy buen proyectil roba rings atraviesa paredes es medio rápido llega llega bastante lejos y bueno además de que movie sonic tiene un buen turbo es invencible es rápido quizás no dura mucho pero en mi opinión siento que sigue siendo un buen personaje quizás como para ser mejor que el jet patinador y ekman pero no es mejor que es yo ni jet porque tienen mejores trampas que el sonic de la película así que lo vamos a dejar en el tierce de primerito vamos con el slugger sonic sonic golpeador hay gente que le llama sonic machista me da mucha risa que vamos a poner a este sonic como por aquí yo lo pondría adelante del sonic normal porque bueno pues simplemente porque tiene mejores estadísticas que el sonic normal y su turbo siento que lo hace mejor en la mayoría de ocasiones no hay mucha diferencia entre sonic y el slugger sonic sin embargo siento que hay que entonces se le saca más provecho al home run más que a las super zapatillas además hay un bug actualmente los están usando muchos de que usas un turbo apenas vas a grabar otra cajita otra item box y vas a recolectar otro turbo mientras usas ese entonces puedes guardar tu turbo para tenerlo en primera posición muy fácilmente entonces por eso lo pongo ahí no lo pongo mejor que wave pero si lo pongo en el tier a seguimos con charme charme god este personaje lo voy a colocar aquí porque bueno es casi lo mismo que jet solo que jet tiene la ventaja de ralentizar a los rivales con su proyectil y pues charme no ambos tienen las mismas trampas y el mismo turbo porque pongo a charme antes que a espio bueno pues siento que espio no sé es que son similares solo que charme tiene en mi opinión en mi opinión tiene mejor trampa el turbo de espio no sé no podría decir si es mejor que el de charme pero un turbo no lo vas a usar tanto como las trampas así que considero a charme mejor personaje que espio además charme god amy amy rose a amy la vamos a colocar ahí porque bueno sencillo es muy similar a aislizer jet pero la diferencia es que ella tiene de proyectil los relámpagos y yo considero que no son tan buenos si son bastante espiales y molestos pero no llegan a ser tan buenos como los disparo trampa de jet así que la coloca y sus stats no están mal y bueno pues el turbo hielo y las minas de hielo no sé no me gusta combinar ataques de hielo con los relámpagos lo siento débil de ataques sin embargo la considero mejor que ecman porque pues puede espamear más que los valkyries que tira ecman así que ponemos a amy en el tier c vampire shadow o shadow vampiro voy a ponerlo en el tier a pero no encima de omega porque bueno es cierto que vampire shadow tiene muy buen ataque principal hace mucho daño sin embargo es solo uno el que recolectas es muy lento y pues siento que es fácil de esquivar a menos que lo sepas utilizar muy bien omega tiene tres proyectiles tiene la capacidad de agarrar tres proyectiles por lo que considero que es mejor omega que shadow vampiro ambos tienen el mismo turbo pero las nubes tormentosas son muy útiles en algunas ocasiones pero siento que las minas explosivas son mucho mejores probablemente sean las mejores trampas del juego las minas explosivas o al menos las unas de las que más daño hacen y pues vampire shadow no sé no lo veo tan fuerte como omega ni como sonic o wave así que lo dejaremos en la en el tier a debajo de ellos vamos con el colega tales a tales vamos a ponerlo justo aquí en el c ya mencioné que los motovac en mi opinión no me gustan muy mal proyectil tiene un turbo bueno pues el turbo viento no es tan bueno y los tornados que roban rings decente y bueno pues por su trampa yo consideraría 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 que es mejor que el muy sonido en hablando de trampas de proyectiles está meh pero no sé la ventaja que tiene tales sobre movie sonic es solo por la trampa el tornado porque no me gusta para nada las trampas eléctricas no me gustan así que ponemos a tales en el tier se comenzamos con el power creep pong sass yo lo pondría en el tier a porque bueno pues tiene mejor proyectil que omega atraviesa paredes es rápido bastante largo y bloquea ítems lo cual lo hace mucho mejor que los motovacs de omega el turbo de punksas también bloquea ítems dura bastante sin embargo es muy muy lento lo han ido nerfeando desde que salió el personaje pero aún así lo considero mejor que omega no lo considero mejor que sonic o slugger sonic o wave porque la combinación de ataques que estos tienen siento que es mejor que la que tiene pong sass y bueno por eso es que lo colocó en el tier a silver de hedgehog a silver yo lo colocaría por encima de charme pero no por encima de jet todos estos personajes que son jet silver charme se parecen muchísimo porque porque tienen el remolino y el tornado bueno en el caso de jet este tiene el bachosen pero es casi lo mismo solo que con la ventaja de realizar rivales porque pongo a silver antes que a charme bueno considero que tiene un mejor turbo ya había dicho que espio tiene mejor turbo que charme sin embargo charme tiene mejor trampa que espio y considero que las trampas son más importantes que el turbo y bueno pues solo por esa pequeña diferencia del turbo de silver a la de charme y es que lo colocó por encima de charme en el tier b long claw probablemente uno de los peores personajes del juego porque bueno su turbo es malo el turbo de viento no les voy a mentir es un turbo malo hay muchos turbos mejores no estoy diciendo que sean turbo inútil pero pues no se me hace bueno su ataque principal el relámpago malo también hay muy pocas long claws a niveles altos donde puedas tenerla no sea el nivel 12 y así poder espamear los relámpagos por lo que yo la considero un personaje bastante débil su trampa pues es como un doble turbo pero sigue siendo mala no sé la trampa no hace tanto daño pues si roba rings y creo que es lo único bueno que tiene sin embargo me se me hace divertido de usarla porque hay que encontrarle no sé una diferente técnica para usarla pero no es un personaje que usaría para subir trofeos eso así que no y bueno pues es nuestro primer personaje en el tier de vamos con que ellos cabos vamos a colocarlo en el tier s tier es porque bueno caos es uno de los personajes más usados para subir trofeos tiene la ola de hielo que en mi opinión es uno de los mejores ataques congela por mucho tiempo además de que te ralentizan mientras estás congelado cubre tres carriles es muy rápida es muy difícil de esquivar es molesta y pues básicamente es por eso considero a caos un muy buen personaje tiene estadísticas bastante buenas también su turbo es decente el turbo de hielo y sus minas pues es verdad es un personaje full de hielo pero lo hace bastante bueno lo hace bastante bueno por sus estadísticas y la ola de hielo sólo por eso no les va a mentir y por eso se me hace mejor que wave y que sonic porque no sé se me hace mejor y ya es un personaje que a veces suelo usar para subir trofeos o sólo para molestar a aquellos que me están haciendo mal el día entonces dejémoslo en el tier S vamos con la lemur tango probablemente una de las mejores tres personajes del juego porque bueno también es un personaje que cuando salió todo el mundo empezó a criticar la diciéndole que era muy mala que no tenía proyectil que no tenía trampa pero le encontramos un uso cuál es su uso bueno te quedas atrás agarras un turbo y empiezas a usar los coletazos para ir más rápido cada vez son los coletazos son como mini boost o sea te van a dar pequeños impulsos en toda la carrera y al final sólo usas el turbo el turbo es invencible entonces es una easy win ganas muy fácil con ella si usas esta técnica no debería decirles esta técnica porque si no van a ver más jugadores que empezarán a usarla más pero bueno no es ningún secreto de que así es como se popularizó tanto tangel en esta última temporada la temporada 50 entonces si la considero mejor que caos por lo mismo por su capacidad de mantenerse atrás y luego un turbo y gana y bueno pues es bastante efectiva contra los personajes rotos vamos con santavik santavik lo voy a poner tal vez voy a colocarlo aquí tiene una combinación bastante buena de ítems los tropez chorro congelados que son proyectiles que van lento puedes agarrar más de uno puedes agarrar hasta tres al nivel 12 pues congelan atraviesan las las paredes y bueno pues pueden combinarse con los ataques de chimenea que santavik tiene que también es una trampa bastante buena como para mantener la primera posición ponerlo en lugares que cubra cajas de ítems por ejemplo entonces lo considero muy bueno y su turbo también es bastante bueno es rápido dura bastante y yo creo que tardas más en saltar bueno en caer después de un salto no sé si es solo algo que siento que me pasa a mí pero siento eso cuando uso su turbo entonces además de que ser de que sea un buen personaje pues a niveles altos con la chimenea al máximo supongo que debe hacer bastante daño y sus estadísticas están de locos velocidad 9 aceleración 9 fuerza 7 es tremendo vamos con sas sas es un personaje que empezó siendo uno de los más molestos más tediosos de todo el juego pero sin embargo pudimos hacer que hard light lo nerfeará como haciéndolo completamente inútil yo lo voy a poner encima del lonclo ahí lo pongo porque porque bueno tiene un buen turbo el electro turbo los motovacs que ya mencioné que no siento que sean buenos y el rastro estelar no te ayuda para nada literal cuando estás de primero y usas las estrellas no duran nada en la pista desaparecen a los dos segundos entonces es muy difícil ya mantener la primera posición con sas además de que le bajaron velocidad por lo cual siento que esas ya no es el mismo de antes si lo pongo abajo abajo de man porque el man al menos tiene trampa la guardia de honor para mantener a línea a los rivales con su turbo además de que es una trampa que se mueve entonces es difícil de esquivar en cambio la de esas es en mi opinión actualmente es fácil de esquivar entonces lo pongo encima del onclo porque tiene un mejor turbo y ya entonces tenemos aquí a sas en el tier D vamos con mi main shadow vamos a poner a shadow en el tier B pero por debajo de s y encima de tails porque bueno pues considero que shadow es un personaje no sé no sabría decirlo no lo pongo en el tier C porque es mi personaje favorito y yo le he encontrado buenos usos sin embargo no es mejor que espio ni cualquier otro personaje que es encima de él porque primero su turbo que es no es ni bueno ni malo super zapatillas pero bueno básicamente cualquier otro turbo le gana o sea si usas otro turbo si usas su turbo a la par de alguien más que está usando su turbo siempre vas a salir perdiendo porque primero dura un poquito en activarse el turbo de shadow segundo no hace daño así que siempre te vas a comer el daño que te hagan cuando usas el turbo y bueno no dura tanto como el turbo confusión que tiene espio pero bueno lo que hace bueno a shadow son sus nubes tormentosas y la capacidad de spam que tiene para sus relámpagos tiene para sus relámpagos tiene ítems eléctricos lo cual pues siento que lo hace bastante molesto el que está haciendo que sus rivales estén soltando ítems pero igual no siento que shadow sea un muy muy buen personaje pues le ayuda a su velocidad porque él antes de que saliera infinite él era el personaje más rápido del juego y bueno por eso creo que es uno de los mejores personajes para hacer front running o sea para mantener la primera posición pero no sé no han estado añadiendo más personajes buenos entonces él ya no es como la mejor opción para subir así que yo lo considero tier B pero no mejor que espio Charmy o incluso sirve vamos con Tikal Tikal en mi opinión se me hace bastante mal porque bueno es cierto que puede spamear mucho los guardianes chau sin embargo no tienen mucho alcance que digamos son fáciles de esquivar y no sé no al no tener una buena trampa porque la luz cautivadora de Tikal se me hace una de las trampas más inútiles del juego creo que es la más inútil del juego después le seguiría la trampa eléctrica pero sí Tikal tiene malos ataques su turbo es bueno yo diría que es bueno roba velocidad a los reales que golpees y pues dura bastante antes era más rápido no sé si ya lo bufiaron pero aún así siento que a Tikal le falta algo quizás que le vuelvan a poner daño a las a las luces cautivadoras pero que no salgan tantas cada vez que las usas no sé algo tienen que hacerle pero pero actualmente la siento muy 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 mala muy débil vamos con DJ Vector DJ Vector lo coloco en la misma casilla que PongSass básicamente porque son casi lo mismo que tiene PongSass mejor que DJ Vector o mejor dicho que tiene DJ Vector que PongSass no tiene bueno DJ Vector tiene las nubes tormentosas pero PongSass tiene los tornados con los que puede cubrir más áreas a la hora de jugar mi opinión tiene mejores stats PongSass que DJ Vector solo por eso considero que PongSass es mejor en este caso que DJ Vector solo por eso lo demás es igual el ataque principal y su turbo es lo mismo ok vamos con Reaper Metal Sonic Reaper es uno de los mejores personajes lo pongo en tier S porque bueno actualmente hay muchos Reapers a niveles altos entonces empiezan una partida y usan el Segar Alma el Harvest Time y bueno Easy Win literalmente se la pasan poniendo lápidas en todo lado y así mantienen la primera posición las lápidas que tiene son muy molestas considero que son unas trampas muy buenas su ataque principal el Segar Alma también es bastante bueno solo hay que encontrarle la forma de usarlo y pues su turbo el mismo que el de Kaos pero sin embargo creo que Kaos tiene la ventaja por tener la ola de hielo que tiene más alcance que pues el Segar Alma de Reaper y a veces las lápidas se hacen fáciles de esquivar cuando estás delante del Reaper y no detrás porque ya cuando estás detrás de un Reaper perdiste así es como lo veo yo vamos con Lantern Silver o Silver con Farolillo ¿dónde pondré a este Silver? yo creo que lo voy a colocar aquí ¿por qué? bueno no vamos a colocarlo aquí ¿por qué? bueno tiene una trampa bastante buena hace daño de área o sea que si alguien toca esa mina va a durar mucho la explosión y entonces ataca a varios contrincantes su turbo es bueno es el mismo que el de Espio pero yo pongo a Espio antes porque siento que sus proyectiles son mejores ¿por qué? bueno los proyectiles de Silver con Farolillo o Silver Linterna como lo quieran llamar son bastante malos no hacen mucho daño que digamos son fáciles de esquivar no sé se me hacen malos además de que no atraviesan las paredes pero sin embargo lo considero un personaje no tan malo por eso lo pongo en el tier B Knuckles vamos a ponerlo quizás aquí encima de Tails por encima de Tails porque tiene mejor proyectil las bolas de fuego ya les dije son muy buenas las minas explosivas también muy muy buenas sin embargo Knuckles es uno de los personajes más lentos del juego diría yo por su velocidad y aceleración y su turbo su turbo es malo yo diría que es el peor bueno uno de los peores turbos del juego la invencibilidad se ha hecho uno de los peores turbos del juego porque antes estaba muy rota duraba mucho y era rápida además de que no sé era muy fácil obtener una invencibilidad entonces con Knuckles sólo usabas bolas de fuego y minas y te cargabas a los rivales sin embargo Knuckles sigue siendo un buen personaje porque sus ítems hacen bastante daño lo que pasa es que si le pegan a Knuckles es difícil recuperarse por la aceleración y la velocidad que tienen además de que su turbo no es bueno es malo muy malo en mi opinión entonces lo dejamos en el tier C de primerito por sus ítems de que son fuertes y ya Classic Sonic el Sonic clásico lo pongo por debajo de Tails ¿por qué? bueno simple tiene un turbo peor que Tails ambos tienen las mismas trampas ambos tienen el mismo proyectil pero Tails tiene un mejor turbo siento que el turbo de viento es mejor que la invencibilidad entonces lo coloco ahí además de que creo que Tails tiene mejores stats que este Sonic clásico pero aún así sigue siendo útil cualquier personaje común sigue siendo útil para ganar de primero por cierto si se escucha mucha bulla mucho ruido ahí me disculpan pero eso no va a evitar que siga con el vídeo vamos con Excalibur Sonic voy a colocar a Excalibur justo aquí lo considero mejor que Sass pero no mejor que Eggman bueno Excalibur es un personaje bastante difícil de usar tiene un buen turbo hace daño eléctrico es rápido y dura siento que dura decente tiene una duración decente puede recolectar bastantes almas salvaje el item de las espadas que tira a veces es difícil poder encajar golpes con eso sin embargo tienes oportunidad de golpear muchas veces porque agarra muchas espadas por caja y el juicio del rey su trampa pues siento que a veces es difícil de esquivar porque no sé siento en mi opinión siento que a veces ataca más rápido o a veces espera un poco más en atacar no sé es un personaje bastante interesante pero es difícil de usar y mucha gente bueno pues tampoco no es uno de los mejores pero bueno lo pongo en el tier D porque no tiene un proyectil para lanzar no tiene una trampa para colocarle enfrente a un rival entonces es bastante difícil recuperarse con un Excalibur Sonic desde lejos tendría que ser cuerpo a cuerpo prácticamente vamos con Rouge Bruja Witch Rouge vamos a ponerla aquí en el tier F porque bueno la Draco Calabaza ataca con un buen daño sin embargo es muy fácil de esquivar porque es lenta solo puedes agarrar una y hay personajes casi todos los personajes tienen posibilidad de agarrar dos o más ítems por caja así que bueno la coloca ahí porque además sus trampas cazaboz siento que son malas son muy malas además de que casi nadie mejora esta Rouge entonces casi nadie la puede tener a un nivel alto donde pueda pedir más rings por por ranura cuando le bloquea los ítems a los rivales y bueno pues su turbo el turbo de viento que tampoco es bueno entonces dejamos a Rouge en el tier F como una de las peores personajes del juego vamos con vector vector detector de karma collector bueno pues lo coloco encima de knuckles ambos son muy 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 similares ambos tienen invencibilidad ambos tienen la bola de fuego pero vector tiene las bombas burbuja hacen un daño similar a las minas explosivas pero estas bombas burbujas son más difíciles de esquivar porque no sé no tienen como un sonido al aparecer o sólo aparecen de pronto no como las minas explosivas que les sale como una lucecita arriba entonces además de que son difíciles de esquivar tienes que quitarte las burbujas de encima para poder atacar o no sé siento que son mejores que las minas explosivas o al menos en este caso de vector y no podemos olvidar de que vector tiene mucho mejor muchas mejores estadísticas que knuckles porque bueno pues él tiene bastante velocidad tiene velocidad 9 knuckles tiene 7 vector tiene de aceleración 8 knuckles creo que tiene 4 o 5 pero sigue siendo bajo y de fuerza creo que si están parecidos pero sólo por eso pongo a vector encima de knuckles vamos con tropical storm tropical storm se me hace uno de los mejores personajes personajes del juego hay que tener un nivel alto quizás un nivel 8 para que empiece a darte frutos un nivel 6 todavía pero por su turbo yo me yo recomendaría que lo tengas a nivel 8 para que su turbo dure más su trampa nubes tormentosas una buena trampa y que se combina muy bien con su ataque principal que son la ola tropical no sé cómo se llama creo que era wipe out es un ataque es un ataque muy difícil de esquivar porque cubre tres líneas y pues es lento entonces a veces saltas y no calculas bien y hace un buen daño entonces pues considero que tropical storm es uno de los mejores personajes del juego por eso lo pongo arriba muy arriba vamos con blaze blaze de cat a blaze la vamos a poner aquí no pues sí la voy a dejar ahí su turbo hace bastante daño sí hace buen daño pero cuando usas un turbo lo que quieres es ganar velocidad ganar ventaja alcanzar a tus rivales no golpearlos entonces siento que el turbo de ella debería durar más y dura muy poco sus ataques bueno tiene el torbellino ignio este hace mucho daño sin embargo es fácil de esquivar y sólo agarras uno entonces no sé es muy difícil atacar con él lo único bueno que tiene esta blaze es su bomba de lava es similar a la de silver linterna pero pongo a blaze encima que es silver con farolillo porque siento que tiene un mejor ataque y no sé hay más gente con la blaze a nivel alto así que supongo que la usan más y ganan más con ella que con el silver con farolillo voy a poner a mi navideña aquí delante de esas porque sencillo tienen la misma trampa no hay diferencia ambos tienen un turbo o decente sin embargo en mi navideña tiene la ola de hielo y como les mencioné es una de las mejores de los mejores proyectiles los mejores ataques del juego pero igual no se me hace un buen personaje así que la dejaré ahí o tal vez tal vez la coloque más arriba quizás aquí si dejamos ahí mejor que la y mi normal pero no mejor que ahí estáis el bien ahí la dejamos porque repito la ola de hielo la hace siempre un buen personaje el personaje con ola de hielo es buen personaje vamos con big big vamos a poner a big aquí porque bueno big tiene una trampa muy molesta es difícil de esquivar en algunas situaciones los pescados que tira hacen muchísimo daño atraviesan paredes y puedes agarrar tres a nivel 12 su turbo dura mucho y pues en una velocidad decente así que lo considero mejor que santa big porque pues porque su trampa yo siento que es mejor la de big que las chimeneas de big papa noel en mi opinión y de que el turbo de big dura más que el turbo de big papa noel no sé por qué si creo que son lo mismo pero pero ahí está mi opinión es que big es mejor que big santa claus sir lancelot vamos a poner a sir lancelot aquí sencillo mejor que tropical storm porque bueno por su turbo tiene un muy 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 buen turbo literal uno de los mejores turbos en mi opinión dura bastante es rápido puedes volar con él de locos tiene la misma trampa que tropical storm y pues su proyectil los que ellos slash o corte caos creo que se llama en español lo hacen bastante bueno tipo ataca tres carriles y también se convierte en un proyectil que lanza una un ataque puedes agarrar bastantes creo que a nivel es bajos también y bueno pues siguen siendo ataques así que no le veo a tropical storm una ventaja por tener al white out mejor que el que ellos está así que digamos que sólo por el turbo es que pongo a sir lancerot por encima de tropical storm sabok water back vamos a poner a sabok water back justo aquí bueno tiene tres turbos eso si lo tienes a nivel 8 al nivel 14 esos turbos creo que se hacen más rápidos o duran más no sé pero se hacen mejores la bomba de lava lo ayuda mucho es la misma trampa que la de blaze pero pongo al quarterback antes que a blaze porque siento que él tiene mejor turbo hace un buen daño y pues su proyectil también sólo recoge uno al igual que blaze pero este proyectil va muy rápido y no se esquiva saltando y la mayoría rivales lo que hacen es saltar y no agacharse que por cierto su proyectil se puede esquivar agachándose por si no lo sabían y bueno pues yo lo considero a él un personaje bastante bueno es uno de mis favoritos de los especiales así que lo coloco en el tier b vamos con all star amy este es muy sencillo la colocó ahí porque considero que tiene mejores stats que slugger sonic al igual que slugger sonic tiene el home run y el strike out las pelotas de béisbol pero las los tornados siento que le dan ventaja a slugger sonic porque bueno pues en situaciones donde necesitas atacar a tu rival y sólo tienes la trampa pues slugger sonic lo único que va a hacer es congelar al rival mientras que es all star amy o amy estrella lo que va a hacer es pues atacar al rival que es creo que el objetivo de tener una trampa así que por eso sólo por ese pequeño detalle la considero mejor que slugger sonic vamos con whisper whisper la vamos a poner justo aquí bastante alta porque bueno pues su primer su primer proyectil el láser cyan pues es un proyectil bastante bueno atraviesa paredes tiene daño eléctrico ataca tanto para adelante como para atrás lo cual pues tiene bastantes usos su turbo es bastante bueno puedes planear con él quiere decir que cuando saltas tarda como cuatro segundos se volverá a caer así que puedes prácticamente volar con ella y ese turbo dura bastante la verdad dura mucho su turbo y bueno pues su trampa es otro disparo los pinchos rosa es una trampa bastante buena hace un buen daño y si la colocas bien puedes sacarle mucho provecho vamos ahora con tidal wave wave oceánica yo la coloco a ella por encima de reaper metal sonic porque bueno de hecho la considero mejor que caos a mí tidal wave se me hace una de las mejores personajes bueno es que en situaciones no sé vamos a colocarla ahí porque hay mejor gente usando a caos que gente usando el tidal wave la considero mejor que reaper metal sonic el ancelot y que storm básicamente por su turbo el turbo de ella es bastante bueno tiene la trampa de las minas de hielo y si la combinas con su ataque principal mortífero por eso se me hace para el wave una de las mejores personajes del juego por el momento es nuestro top 3 de los personajes del tier es el classic sonic el sonic clásico elfo no es tan bueno como santa big sin embargo si es mejor que el sonic clásico normal yo lo coloco a él aquí es similar es como una combinación entre knuckles y sonic clásico por las chimeneas que hacen un buen daño pero este personaje sigue teniendo los bichos moto y no se me hace buen proyectil como ya lo saben su turbo es decente pero sin embargo no lo considero mejor que knuckles o vector así que lo dejaré ahí bueno pensando lo mejor creo que lo podríamos colocar tal vez hasta aquí no aquí coloquemos lo hay por qué porque tomando en cuenta que tiene mejor turbo que vector y knuckles y posiblemente un mejor turbo que shadow lo colocaré en el tier b pero bastante bastante bajito ahí lo tenemos bien ok seguimos con baby sonic baby sonic es uno de los personajes que más odio en todo el juego literal lo odio porque bueno como yo soy main de shadow mi ataque básico van a ser siempre las nubes tormentosas y a este bebé no le hacen nada las nubes tormentosas a menos que el huevón salte pero bueno baby sonic es bastante poderoso contra los personajes que tienen nube tormentosa porque si no te mueves no te van a hacer nada esas nubes tiene un muy buen turbo pero sin embargo yo lo considero pues un buen personaje quizás quizás va aquí o incluso aquí dejémoslo ahí baby sonic ahí tiene un proyectil nada más el remolino pero aunque tenga uno sigue siendo bastante bueno y bueno pues en stats tiene buena velocidad sin embargo tiene muy baja la fuerza es el personaje más débil del juego pero todo bien lo recupera con su buen turbo y con su capacidad de poner nubes tormentosas prácticamente donde quiera porque no le van a hacer nada vamos con metal sonic metal sonic es un muy buen personaje que yo considero que es bastante bueno vamos a ponerlo ahí porque porque siento que ha perdido su utilidad si es cierto que tiene buenas minas las minas explosivas muy buen muy buena trampa el electro turbo también turbo bastante bueno y el objeto de estilo el robo es uno de los más molestos ese ítem porque te va a estar quitando todos los ítems cuando este personaje esté en primera posición van a estar usando el el ataque de robar porque así evitan que los demás lo ataquen a uno y sin embargo no sé si se me hace un buen personaje mucha gente lo ha usado para subir alto lo considero bastante bueno lo pongo en el tier S no por encima de los demás pero ahí está en el tier S lunar blaze está blaze es sin duda alguna una de las mejores de todo el juego voy a colocarla aquí mejor que wave si no la pongo en tier S por una sola razón su turbo si hace daño bastante daño pero no dura nada es un turbo malo en mi opinión el turbo llamas sin embargo se me hace un muy buen personaje porque primero el baile del dragón el dragón que ella tira a veces te atacan por sorpresa e incluso es difícil de evadir y bueno hacía demasiado daño es mortífero además de que la mina la piromina de ella también hacía bastante daño y pues tiene daño de área como ya lo había explicado aquí con el silver el silver con farolillo así que por eso la colocó por encima de wave porque considero que con la fuerza de los ataques que tiene lunar blaze y pues sus buenas estadísticas de corredora la hace un personaje tier A y muy bien merecido vamos con storm storm es uno de los peores personajes del juego en mi opinión porque tiene la peor trampa del juego bueno la peor trampa es la ethical pero después está esta la trampa eléctrica su turbo es malo al igual que el de witch rush es el turbo viento un turbo muy muy malo y los remolinos que básicamente no le ayudan en nada o sea no sé es lo único que tiene por eso es que la pongo por eso lo pongo delante de la rush bruja si no fuera por eso pues lo pondría debajo de la rush bruja pero lo coloco ahí porque se me hace muy malo aunque tenga buenas estadísticas no considero que sea mejor que el onclo porque ésta sí tiene una muy buena trampa y bueno pues no es mejor que tical porque tiene un mejor turbo no es mejor quizás yo lo pongo en el tier F vamos con sabok uno de los personajes con más estadísticas en el juego vamos a colocarlo aquí en el tier C sabok es uno de los personajes más fuertes del juego yo creo que es el más fuerte tiene de fuerza 10 y aceleración 9 por lo tanto se recupera muy rápido sus ataques son fuertes son bastante buenos tienen la bola de fuego y la mina explosiva es como un knuckles pero con mejor turbo y con mucho mejor estadísticas al igual que vector por eso es que lo coloco en el tier C porque bueno pues su turbo es el turbo llamas no es la gran cosa pero si es mejor que la invencibilidad en mi opinión por eso lo coloco en tier C encima de todos los demás personajes vamos con rush una de los peores personajes del juego no la coloco en tier F porque pues tiene un buen turbo y bueno pues mucha gente ya la puede mejorar al máximo lo cual la hace bastante molesta por la cantidad de anillos que pide por ranura creo que son 20 al nivel máximo y bueno pues si quieres desbloquear tus 3 ranuras te pide en total 60 anillos y eso es mucho por ranura entonces la coloco muy bajo porque bueno pues su trampa no hace daño y su proyectil los relámpagos si son molestos pero no es un proyectil bueno en mi opinión tiene un turbo decente yo creo que de hecho la coloco por encima del onclo solo por el hecho de que tiene un mejor turbo que el onclo solo por eso ya ambas tienen una trampa que es me pero pero ahí está mejor que el onclo tier D vamos ahora con elite agent rush o rush agente de élite es un personaje bastante bueno muy muy buena lo que pasa es que casi nadie la tiene a un buen nivel entonces no sea al tener pocos anillos de inicio la gente les le va a costar recuperarse su turbo consume anillos eso es verdad pero aún así considero que estar rush es mejor que omega porque bueno bueno quizás pongámosla por debajo de omega porque omega pues tiene un mejor turbo y mejores trampas las trampas de rush agente de élite son muy buenas mucha gente no sabe esquivarlas todavía y son muy de sorpresa o sea no te esperas coparte una rush de esta poniendo buenas trampas tanto rush esta rush como omega tienen el michomoto pero omega tiene la ventaja porque tiene mejor turbo y un poco mejor trampa en mi opinión sin embargo es muy buen personaje la rush agente de élite por eso la pongo en el tier A vamos con Sina Sina en mi opinión es una de los mejores personajes la pongo por encima de por encima de omega ambos tienen la misma trampa ambos tienen el mismo turbo pero Sina tiene un muy buen proyectil es una bomba de hielo literalmente explota y congela todo lo que está alrededor o sea aparte que es difícil de esquivar siento que le da ventajas por los motovacs de omega así que dejémosla ahí no siento que sea mejor que dj vector lo ponzas o pues tal vez si no lo sé pero en mi opinión yo la voy a dejar ahí siento que ahí está bien vamos ahora con crim primaveral crim primaveral es un personaje más o menos la pongo en el tier D porque bueno si tiene buena trampa es molesta la trampa que tiene el laberinto de setos pero es muy débil o sea antes hacía mucho daño y ahora no hace casi nada entonces yo la pondría ahí en el tier D por encima de Excalibur es cierto que Excalibur tiene un mejor turbo a mí en mi opinión crim primaveral tiene un muy 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 mal turbo este sí es el peor turbo del juego incluso peor que la invencibilidad sin comentarios además de que spring cream solo tiene un ataque que es el ataque chao el chao que es un boomerang no sé si me hace fácil de esquivar también y al ser uno no tiene mucha posibilidad de atacar a los rivales entonces es un personaje más o menos igual pongo a Eggman encima de ella porque ambos tienen unas trampas que son molestas sin embargo Eggman tiene mejor turbo no la pongo en el tier C sólo por eso o mejor pongámosla en el tier C pero debajo de Eggman ahí se ve mejor diría que se ve mejor así ahora vamos con la cream normal bueno pues yo la pondría encima de la cream primaveral porque siento que el chaonado es mejor que el laberinto de cetos actualmente antes cream primaveral estaba rotísima antes este laberinto era muy muy bueno y antes todo el mundo lo usaba por eso pero ahora considero que cream le gana porque bueno ambas tienen el mismo turbo y el mismo ataque pero cream tiene ventajas sobre la primaveral porque bueno pues por la trampa que cubre bastantes zonas tipo puedes cubrir un dashpad con con él y te va a dar velocidad de la que pierde tu rival lo cual es bastante bueno y sólo por ese pequeño detalle la pongo por encima de la spring cream ahora vamos con el knuckles casa tesoros vamos a colocar al knuckles casa tesoros por debajo de rush agente de élite o no voy a colocarlo aquí por encima de omega no soy muy indeciso coloquemoslo entre omega y rush de agente de élite porque la única diferencia que tiene knuckles este knuckles con omega es que bueno su trampa es un poquito más difícil de esquivar porque algunas van a aparecer bueno las piedras algunas van a aparecer más altas entonces aunque saltes te van a golpear sus turbos pues creo que sólo por eso es que omega está encima además de que bueno el knuckles casa tesoros puede spamear los relámpagos es verdad pero no llegan a ser tan buenos como un proyectil que lances directamente como los moto bags de omega así que sólo por esa pequeña diferencia es que coloco a omega bueno coloco al knuckles casa tesoros por debajo de omega por encima de la rush agente de élite sí porque siento que tienes más posibilidad de atacar a los rivales con con las trampas de las rocas de knuckles que con las bombas murciélago ahora vamos con super sonic este personaje se había hecho uno de los mejores del juego pero actualmente considero que él debería estar ahí porque bueno vamos a ponerlo aquí allá el super sonic sigue siendo muy bueno su turbo es yo diría que uno de los mejores turbos del juego lo que pasa es que con el nerd que tuvo de que ahora tienes que transformar con 80 anillos hay gente que a veces en las partidas no se pueden transformar y yo creo que con la ventaja que tiene el lunar blaze de sus de sus ataques potentes es mejor que supersonica él tiene bueno pues las bolas de fuego lo hacen un muy buen personaje y bueno pues es básicamente un sonic con una super transformación al final entonces yo lo coloco por encima de sonic sobre sonic la estrella y wave por lo mismo pero no sé hay algo que me dice que no es mejor que la blaze lunar así que la voy a dejar ahí bueno lamento la lluvia quise esperar un poco más pero claro estoy cansado así que vamos a salir de esto de una vez por todas sigue sir percival sir percival considero que es mejor que tango probablemente si mejor que tango con ella es muy fácil hacer lo que tango el hace solo que tienes ventaja porque también puedes tratar de atacar a tus contrincantes poniendo bombas de lava las stats de sir percival son brutales la suma de ellas dan 28 y bueno pues es una de los personajes con más estadísticas del juego su turbo es bastante bueno se parece al de wave hace bastante daño y hace daño de área o sea de alrededor y bueno pues va a estar avanzando con las espadas que ella tiene como lo hace tango con los coletazos pero solo por el hecho de que el turbo de percival hace daño y bueno pues tiene la posibilidad también de colocar ataques tipo bombas y así de lava la considero mejor que tango y por sus estadísticas vamos con crim unicornio ella llegó al juego siendo una de los personajes más odiadas más molestas de todo el juego literalmente pero actualmente está decente porque bueno yo no voy a colocar aquí ahí la voy a colocar yo porque bueno tiene uno de los ataques que más cuesta evitar que es el arco iris ese que tira la explosión de arco iris creo que se llama es muy muy difícil de esquivar a veces te esquiva deslizándose otras saltando no sé es difícil de entender su turbo es bastante bueno deja arco iris que van a cancelar turbos de otros rivales o simplemente van a entorpecer la visión de los demás así o cancelar ataques que son de uso consecutivo como los disparos de gama por ejemplo y bueno pues su trampa es buena puede cubrir dashpads cajas de ítems y le va a dar turbo a ella así que yo la considero un muy muy buen personaje no está tan rota como antes pero sigue siendo bastante molesta y buena bastante buena vamos con werehog el erizo lobo que tiene werehog que lo hace tener no sé lo vamos a poner a poner a werehog ahí por encima de super sonic ¿por qué? bueno pues él tiene la ventaja de que va a estar arrojando las explosiones oscuras para ir más rápido y así deja atrás a super sonic con facilidad con werehog antes era muy fácil ganar ahora está nerfeado le quitaron velocidad y también la velocidad de su ataque tiene las nubes tormentosas que es una trampa bastante buena su turbo también es muy bueno ataca alrededor como lo hace el turbo de wave el turbo de percival dura bastante es rápido y no sé se me hace un muy buen turbo y yo considero que werehog si todavía lo saben usar puede llegar a ser muy bueno por eso lo coloco no por encima de lunar blaze pero por encima de super sonic si porque podrías empezar a atacarle a super sonic y luego dejarlo botado muy fácilmente entonces por eso lo coloco ahí donde está en el tier A vamos con infinite el personaje posiblemente el personaje más esperado por la mayor cantidad de años infinite yo lo voy a poner ahí no considero que sea mejor que werehog actualmente infinite es un super sonic pero mejor ¿por qué? porque su ataque de distorsión de realidad creo que se llama así la ola de poder que tira puede romper más ítems ítems, batniks, robots cubre bastante territorio con la ola que va lanzando a cada rato además de que la va a estar spameando entonces va a ser muy difícil evitarla yo creo que por partida te vas a comer sí o sí al menos una de sus olas su trampa que a veces te puede tomar por sorpresa y te puede hasta arruinar la carrera a último momento lo bueno de ahora es que esos ataques sus efectos se pueden evitar con escudos antes no se hacían entonces eso es algo bueno no es mejor que werehog porque siento que werehog es más fácil de que ataque a infinite y de que lo deje atrás como lo digo werehog puede dejar fácilmente atrás a un super sonic o a un infinite porque ellos pues necesitan usar sus turbos al puro final ya que les consume todos los rings no entiendo por qué infinite consume todos los rings al usar su turbo deberían quitar eso de hecho deberían hacer que infinite tenga un turbo normal tipo igual con los efectos de del ruby fantasma pero no sé que no consuma rings o que no dure tanto tal vez hacerlo un poco más decente en mi opinión no sé ustedes pero lo dejo en el tier A ahora vamos con nutcracker silver el silver cascanueces yo lo voy a colocar por encima de estos tipos de la banda ¿por qué? bueno sonic y silver cascanueces tienen la misma trampa pero este silver tiene un turbo muy 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 bueno o sea actúa como escudo cuando te golpeas con algo dura bastante y también es bastante rápido además congela a los rivales o sea un turbo bastante bueno y bueno pues su trampa o su turbo lo puedes combinar con su ataque principal que es un proyectil que lo diriges donde tú quieras entonces congelas a alguien y lo puedes usar para pegarle además de que hace un buen dano ese proyectil y creo que este silver a nivel 12 puede recoger dos trampas psíquicas estas los regalos psíquicos que tiene no es mejor que sonic porque sonic tiene más oportunidad de atacar con boras de fuego cuando congela un rival pero silver cascanueces es tier A en mi opinión muy bueno mejor que los personajes de la banda por lo mismo vamos ahora con lucky whisper lucky whisper vamos a colocarla por aquí lucky whisper se me hace una de las mejores personajes porque bueno su turbo su turbo es muy bueno es la combinación del turbo de whisper normal o sea el planeador verde combinado con un electro turbo o sea aparte de volar también atrae rings eso le da una ventaja de locos y bueno pues tiene los mismos ataques que whisper no es la gran diferencia pero sin embargo creo que por esta ventaja la hace mejor que slugger sonic y all star amy precisamente porque no sé siento que son más efectivos los ataques de ella y son más molestos y no sé supongo que ella es mejor que slugger sonic y all star amy además de que sus turbos cuesta usarlos y el de lucky whisper es muy sencillo literalmente puedes ganar muy fácil usándola así que la pongo en tier A ahora vamos con el omega linebacker este omega podría ser uno de los mejores personajes si no fuera por su turbo su turbo no es bueno bueno lo pongo en tier B solo porque se parece a movie tales en el hecho de que tiene escudos además del escudo normal la burbujita tiene estos escudos que son como barreras que atacan puedes agarrar dos incluso entonces en total podrías agarrar hasta tres escudos con un omega linebacker tiene un ataque bueno porque es un balón que ataca muy rápido y también ataca bastante es el mismo que el que tiene el sabok quarterback sin embargo este sabok tiene mejor turbo y omega linebacker tiene la invencibilidad y no es un buen turbo en mi opinión entonces por eso lo pongo abajo de shadow porque shadow pues por su velocidad y su turbo puede fácilmente pasar a linebacker y dejarlo casi inútil vamos con movie knuckles movie knuckles tiene un turbo bastante bueno vamos a colocar a movie knuckles quizás aquí por aquí lo colocaré ahí en el tier A tiene bueno como decía un turbo bastante bueno es invencible es rápido tiene unas trampas que hacen un daño mortífero tienen bastante alcance esas trampas entonces a veces son difíciles de esquivar y bueno pues su ataque principal los golpes audaces creo que se llaman bueno los puñetazos que tira va a ralentizar a los rivales y también va va a atacar bastante o sea el daño que hacen esos puños también es bastante entonces considero que movie knuckles es tier A de los mejores personajes de juego en mi opinión vamos ahora con movie tales vamos a colocar a esta pequeña rata ahí no voy a explicar por qué todo el mundo sabe por qué mejor personaje del juego el más roto el más asqueroso no quiero hablar de él dejémoslo ahí y ya sir goine sir goine probablemente lo ponga por debajo lo voy a dejar ahí su ataque principal en mi opinión no es bueno si hace daño es como un un el boomerang chao que tiene cream pero no es no es o sea es diferente no sé no tiene tanto alcance no hace el daño que uno espera que haga si a nivel alto pues puede agarrar más de uno creo que al nivel dos doce perdón agarra dos creo pero igual se me hace un personaje débil digamos si tiene las minas explosivas pero eso no le da alguna ventaja por encima de la cream primaveral o tal vez sí 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 yo creo que sí voy a ponerla por él voy a ponerla ahí porque olvidé que él sí tiene un turbo mejor que el de cream o el de cream primaveral gogwine tiene la capacidad de agarrar hasta tres turbos son como pequeños dash que hace con las espadas el rango de ataques alto entonces es fácil atacar a los reales con ese turbo tienes tres y antes pues no avanzabas nada actualmente yo creo que sí avanza algo aunque sigue siendo uno de los peores personajes de juego en mi opinión pero lo dejamos en el tier C porque pues tiene buenas minas y bueno igual no está muy alto no es mejor que Eggman Amy o Zabok ahora vamos con el movie supersonic que tiene este movie supersonic que lo hace mejor que el supersonic normal yo diría incluso es mejor que infinite ¿por qué? bueno similar similar a infinite tiene un proyectil que atraviesa muros puede agarrar más de uno entonces puede cubrir bastantes zonas tiene una trampa que es muy molesta va a estar molestando a cada rato y siento que es mejor porque va a hacer que los rivales cada vez estén entorpeciéndose más entonces yo lo dejo ahí muy supersonic es mejor que el supersonic normal y que infinite pero no mejor que warhawk porque ya les dije por qué warhawk los deja darás rápido y bueno es todo es casi que lo mismo que es supersonic e infinite porque es un supersonic pero lo hace mejor solo por el hecho de que tiene el torbellino y ya solo por eso y bueno ya casi terminamos con este tier list vamos a poner aquí a nuestro querido gamma considero a gamma un personaje que está por encima de linebacker pero no por encima de shadow a gamma le falta velocidad le falta velocidad si tuviera buena velocidad lo pondría por encima de shadow su ataque principal es difícil de calcular sin embargo dispara muchas veces entonces si cambias mucho el carril y calculas los disparos puedes acertar más de un disparo a los rivales su trampa es un disparo que es parecido al valkyrie de ekman sin embargo ataca más rápido creo entonces yo considero que que es mejor que el valkyrie de ekman por eso lo pongo por encima de él y por encima del linebacker por el hecho de que gamma tiene un mejor turbo que él tier B y gamma y por último tenemos a amy paladine o paladine amy esta amy es uno de los personajes más molestos yo la voy a colocar a ella voy a colocarla aquí no mentira aquí tier B por encima de personajes con un turbo me ¿por qué? porque bueno es verdad ella tiene invencibilidad pero si logras spamear su ataque del martillo este rosado que tiene que hace daño eléctrico y es como un chaos slash pero eléctrico y hace bastante daño y agregándole que tiene esa trampa del tornado del martillo tornado que también hace daño cuando está cerca de ella mientras lo usa yo creo que le hace un personaje bastante agresivo muy molesto porque cuando usa el tornado y se queda en la pista es muy difícil de esquivar o al menos a mí se me hace difícil porque no sé a veces se confunde muy bien en la pista y no lo veo y ya cuando lo vi me lo comí entonces se me hace un personaje bastante molesto sin embargo no es mejor que los personajes con remolino como espio charme o incluso silver porque tienen más posibilidades de obtener un remolino y pues tienen una una trampa que cubre más zonas que la de paladin Amy y bueno pues ella tiene la invencibilidad lo cual no la hace un buen personaje para recuperarse después de un buen golpe no se recupera bien sin embargo es en mi opinión un tier B y bueno ya damos por terminado este tier list opinen que les pareció yo creo que hice mi mejor opinión sin nada más que decir les agradezco nuevamente por haber llegado hasta los 2000 suscriptores este yo espero hacer más videos mostrando mi rostro así como para ganar subs no bueno los quiero un montón les agradezco haber visto este video y haber llegado hasta acá díganme si están de acuerdo con alguna de mis opiniones o si salen de ese acuerdo quiero leerlas en los comentarios y bueno eso es todo muchas gracias